La música es algo mega apasional porque todos sabemos que la gente del arte se come los mocos. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Es nuestro bebé! ¡Nuestro bebé musical! Bien, mi buena pregunta del podcast ya está hecha. Hay gente como músico, pero ¿qué más? Mira, aquí tengo uno. Para mí era un fracaso porque decir, joder, por fin estoy en el sitio en el que me siento realizado como músico y me tengo que ir. He trabajado bastante con mi terapeuta. Saldremos a comprar pistolas. ¿Qué es esto? De agua, de agua. Pistolas de agua. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Bienvenidos a un nuevo podcast de Universo Nueva York. Hoy tenemos a Lourdes Rosales de Madrid y a Nacho Lara de Valencia. Llegaron con un visado de estudiante hace dos años para estudiar una maestría en la Universidad de la Ciudad de New Jersey. Actualmente son profesores adjuntos de la universidad y trabajan con varios grupos musicales. En 2020 fundaron Sci-Fi Ensemble, un grupo musical especializado en covers de música de cine, videojuegos y anime. Chicos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Nacho ha llegado tarde. Sí. Lourdes lleva aquí tres horas. Sí. Lo sabemos todo de ella, pero de él no sabemos nada. Bueno, no, sí que sabemos algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Lo bueno es que él no sabe lo que sabemos de él. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, son músicos y viven en New Jersey. Muchos nos han preguntado en el podcast, muchas veces, el bueno y fuera de Manhattan y fuera de Nueva York, es que Nueva York no es todo. Pues bueno, aquí tenemos, disculpadme por hacer una semiburla así, pero es que es verdad. Mucha gente nos pregunta por todo lo que rodea un poco a Nueva York. De hecho, lo llaman también a la zona Tri-State, Connecticut, Nueva York, New Jersey, porque está todo súper pegadito. Yo ahí la Tri-State pensaba que era Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York. Es New Jersey. Sí, sí, pero en vez de Connecticut pensaba que era Pensilvania. Pero es Connecticut, ¿no? No, Connecticut está para arriba, Pensilvania. A ver si lo estoy diciendo yo mal. La Tri-State area. Pensaba, ¿eh? Intuye que todos son Tri-State area. Pero la Tri-State area que nosotros trabajamos, igual porque estamos en medio, ¿no? Que Nueva York está en medio para nosotros, es Pensilvania y Nueva York. Pero igual nos colamos, ¿eh? A ver. Tri-State. Las verdades sobre... Tri-State areas as an informal terminer which refers to any of multiple areas that lies across the three states. A ver. What is called Tri-State area? Tan, 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 tan. Ah, bueno, general. Es como concepto. Claro, es como concepto. A ver, ¿podría decir New York Tri-State area? New York Tri-State area. Nueva York, New Jersey y Connecticut. Claro, para nosotros siempre ha sido Pensilvania. Nueva York, New Jersey y Connecticut. Como íbamos diciendo, le repipi menos cien. Tal cual. Oye, esa voz de qué ha sido. Esa voz ha sido... ¿Empezamos de nuevo? No, no empezamos de nuevo. Bueno, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué? Chicos. Y chicas. Y chiques. Pues la historia comenzaba en el año 2021. Nos ofrecieron una... Bueno, me ofrecieron una beca para un máster en la UNID. Sí, pero bueno, no te ha gustado la historia. Nos ofrecieron una... Me ofrecieron una beca para venir a estudiar un máster de música multiestilo. Un máster que es único en el mundo, no existe en ningún otro sitio. Era un máster nuevo en el que teníamos un compañero que ya estaba haciéndolo a distancia por el COVID, situación jaja online. Y bueno, esta situación sucede, me ha aprobado en la beca y este señor, encelao, perdido, se subió al carro. Caray, cómo está contando la historia. Bueno, pues contarte tu versión, pero estoy hablando yo. Es mi momento de éxito. Bueno, pues al entrar yo al máster del Sci-Fi Ensemble ya éramos dos integrantes de los cinco haciendo este máster. Entonces movemos un poco cartas para que Nacho pueda también acceder a una beca para hacer este máster. Y después de pelear bastante, pues se la concede, le conceden un sitio, le conceden una beca. Y por eso básicamente Estados Unidos y por eso básicamente Nueva Jersey. Porque era una situación especial en la que nos había planteado seguir nuestros estudios en música moderna en algo que es inviable en Europa. ¿Y en otra parte del mundo tampoco existe? Que conozcamos... Esa es Asia. Sí, por ejemplo. En Asia la música moderna... O sea, tampoco que sea... No, en Asia. Muy buena o... Asia es enorme. En China, que es lo poco que conozco yo, la música moderna quitando el jazz. Vale, y ahora lo que nos interesa. ¿Es verdad lo que está contando? Es verdad. ¿Estás diciendo de mentirada? ¿Estás mintiendo? ¿Le podemos poner el polígrafo? Además yo, por aquel entonces, ni siquiera... O sea, estaba trabajando para Ford, para la compañía de coches. Todo el mundo después de pandemia, el mundo estaba guapo para los que somos artistas y nos dedicamos al freelance. Así que, pues, me metí a trabajar en una oficina para Ford. Y de repente, le otorgan la beca a Lourdes y fue como, caray. ¿Y yo por qué no? Literal. Literal fue de, guau, yo quiero hacer esto. Llevábamos los dos buscando esa oportunidad toda la vida. Yo llevaba con que quería estudiar en Estados Unidos desde que era renacuajo. De repente la señal. De repente la señal, la bad señal aparece ahí. Y encima con el sci-fi que estábamos montando, queríamos meter todo el tema de electrónica, queríamos meter efectos, instrumentos eléctricos. Esto era como la puerta. La puerta perfecta. Y esto hace dos años prácticamente. ¿Os han pasado rápido o lentos? ¿A ti, Nacho? Volaos. ¿Y a ti, Lourdes? Rápido o lento. Depende del día, ¿verdad? Sí. Hay veces que lo piensas para ciertos aspectos y dices, llevo aquí una vida. Y otras veces que dices, ¿ya? Porque ¿qué tiene de especial lo que hacéis? O sea, ¿qué se diferencia a alguien que toca un instrumento normal? O sea, se diferencia sobre todo a nivel académico que los centros de enseñanza musical imparten enseñanza clásica o imparten jazz. Pero no hay nada más allá de otros estilos. ¿Qué es enseñanza clásica? ¿Enseñanza clásica? Para alguien que no ha estudiado música. ¿O sea, repertorio clásico? ¿Rpertorio del romanticismo? ¿Rpertorio...? Abre cualquier página web de un auditorio... Lo que se programa. Beethoven, Mozart... Con proyectores clásicos. Lo típico de... Lo que entendemos por una... Música clásica. Referencia viejuna. Yo tengo un tío que es músico también y va todo el día cantando por la vida. ¿Vosotros también? Traeando, vais. Yo diría que yo más. Yo no soy de cantar, pero en mi mundo interior hay mucha música. Sí, ¿verdad? O sea, ahora mismo si hiciéramos así una ventanita en... Veíamos ahí... El mono. Siempre, siempre. ¡Oye! ¡Madre mía! Bueno, bueno, pero me ando dando así... Eso ya es música, eso ya es música. Claro, claro. Pegando platillas. Sí, sí, sí. Mira, la gusta, la gusta Siri. Ahora ya sí. Ya te quieres, Siri. Vale, entonces, la diferencia es que vosotros tocáis nada clásico. También. O sea, nosotros hemos hecho una carrera en multiestilo. Claro. Tenemos previos estudios clásicos. Ambos tenemos nuestra carrera y nuestro máster clásico. Y ahora lo que estamos haciendo es estudiar y como adquirir el lenguaje de otros estilos. De la música moderna. O sea, del jazz, del rock, del flamenco. Yo estoy muy, muy interesada también en la música española. Entonces, es un poco el adquirir otras músicas, ¿no? Para trasladarlas a cómo hacerlas con el violín, con la viola. Para poder ampliar un poco también el mundo profesional. Para poder un poco abrir... Salirte de lo convencional también, ¿no? Eso es. Vale. Es importante lo que el clásico es muy importante en lo que somos hoy en día. Es decir, nuestra formación clásica nos ha permitido estar ahí. Un conocimiento, ¿no? Claro, claro. La técnica clásica sigue estando ahí. Like, subscribe. Toquemos el instrumento eléctrico o no, eso sigue estando ahí y eso no nos abre muchas puertas. Al final, a nivel técnico, sigue siendo violín, sigue siendo viola, sigue siendo... No se aprende a correr sin saber andar. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Vale. Terminéis los estudios en España. Os sale la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos becados para estudiar. ¿No? Yes. ¿Me equivoco? No. O sea, un poquito porque él estudió en Bélgica. Pero yo no estudié en España. Yo estudié en Madrid, pero... Pero bueno, sí, al final en Europa. Música, música, se estudian en todos los sitios lo mismo, ¿no? Sí. Sí. O sea, sí, hemos estudiado música clásica en Europa. Los dos. Perfecto. Vale. Decidís veniros a Estados Unidos porque... Bueno, Lourdes... Podéis reíros de él, ¿eh? Lourdes quiere darme por el culo y no sabe cómo. Creo que lo estoy consiguiendo. Desafíos. ¿Qué desafíos os habéis encontrado cuando habéis llegado aquí a Estados Unidos? ¿Cuándo fue...? A la hora de trabajar y estudiar. ¿Qué ha sido la primera barrera o el primer choque que habéis tenido o la primera dificultad al decir, uh, nos han dado la beca, nos vamos? Básicamente lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que habéis tenido para venir aquí a Estados Unidos? Y esto es trabajar y vivir en pareja todos juntos. Sabemos un poco de eso. Podcast de verdad es sobre trabajar con tu pareja. Vivir con tu pareja. Ese podría ser uno, ¿eh? Ese podría ser increíble. Creo que junto con el de María y Ricardo, ellos serían las otras únicas personas que conocemos que trabajan juntas. Y se aguantan, sí. Y se aguantan y siguen siendo pareja. Qué maravilla. Bueno, aguantarse es una palabra muy amplia que tiene muchos matices y connotaciones que se podrían estudiar y debatir en otro podcast. A ratitos. Bueno, para la gente que… Estamos grabando esto casi en el Día de los Inocentes, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco de coña, ¿no? Sí. O no. O no. Pero bueno. Desafíos de venir y estudiar en Estados Unidos y trabajar. Perfecto. La primera opción. La primera opción. Económicamente, venir a Estados Unidos es duro. Porque ya cuenta con que lo que es un sueldo bueno anual en España, aquí es un sueldo básico en… Homeless. Homeless. Entonces, ya solamente para venir para acá nos pidieron a cada uno presentar, no sé qué, como 27, 30… Creo que fueron 27.000 dólares. A mí fueron como 31.000 dólares. ¿Para qué? Para poder alquilar la visa. Que nos hicieran los planes para la visa de estudiante. Ah, porque también nos piden un background económico. Sí, digamos que de algún modo tienes que probar que si por alguna de aquellas… No te va bien, pero eres solvente. Exacto, eres solvente, no te vas a quedar en el… No vas a vivir del cuento. Exacto. Del estado. Y claro, ahí empezaron las… Claro, porque, bueno, no sé si era la situación o no, pero entiendo que ese requisito a cumplir te llega y no dispones de esa solvencia, ese respaldo económico en un inicio, es como en España, ¿cómo generas esa pasta… Es muy difícil. Para poder decir aquí la tengo. Porque, además, imagino que no será aquí la tengo, sino que querrán que la traigas al país o cómo funciona. No, eso era solo probar que teníamos el dinero. Probar que tienes el dinero. Eso es. Asusta más de lo que realmente luego es. Es decir, cuando tú te lo presentas, esto tienes que presentar de repente 27.000 dólares, 31.000 dólares, socorrito, yo no he visto esa cifra en mi vida, hello, fue como ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos esto? Claro, luego puedes meter… Por ejemplo, todos los dos metimos los instrumentos, los dos metimos todos nuestros ahorros… Porque no es cash, es tu inversión, es la inversión de material y todo. Si pasa cualquier cosa, en teoría ellos van a exigirte que tires de ahí. Si pasa cualquier cosa, vas a tener que vender el instrumento. Socorrito, eres músico, vives de ello. ¿Cómo vas a ser músico si no tienes instrumento? Pero es un poco como en todo, ¿no? Al final, cuando a ti te piden unos requisitos o en la vida en general se te plantea una situación y tú puedes un poco quedarte con cara a susto y pedir ayuda o ponerle soluciones. Entonces, al final nosotros empezamos a ver la manera de cómo justificar ese dinero que realmente no teníamos. Entonces, nos dimos cuenta que podíamos meter los instrumentos, podíamos meter los equipos, podíamos meter los ordenadores y gracias a eso podemos conseguir la cifra que nos pedían. Como el que tiene lingotes de oro y no tiene dólares. Eso es lo mismo. Es tal cual. Me pasa mucho a mí eso. ¿Verdad? No sobran los lingotes de oro. La verdad, los acumulamos. En unos dólares no, pero lingotes de oro… A mí también. Muchos, muchos, muchos. Si queréis uno, luego nos intercambio. Mira, aquí tengo uno. Metas. Bueno, de dificultades yo no me quiero ir sin la comida, lo siento. Sí, por favor. La comida es una gran dificultad. Nos está hiriendo por… En la comida. Es que está muy serio esta gente. La comida es una gran dificultad. En este país comer sano, que no sea en tu casa y no gastarte mucho dinero. Bueno, salir por la puerta a ir a un restaurante fácil es que si sales en pareja, yo de las veces que nos hemos ido, baratísimo, baratísimo de tipo hamburguesería, por debajo de 50 pavos no sales. 50-60 tirando por lo bajo. Claro, nos plantamos en la situación… Taxi, toda la movida. Vale. Yo aquí igual voy a romper un poco… No, no, no. Voy a hacer la del abogado del diablo. ¿Por qué? ¿Abogado del diablo? No. O sea, nosotros vinimos, estuvimos tres meses en una residencia en la que nos obligaban a comer en la cafetería de la universidad. Cafetería de la universidad, que solo tenía hamburguesas, sushi, puesto mexicano… Y para de contar. Yo con eso vivo. Sí, porque cuando vienes con una beca, entiendo que… Ahí va. Ahí está. Como alumnos internacionales, nos obligaban a vivir en el campus y pagar el campus y el mil plan. Tienes que beber la pasta de comida. Ah, y el mil plan. Claro. Entonces, no es que te obligasen a comer allí, sino que tú y yo la habías pagado. Entonces, ¿qué hacías? ¿Pagar ese y luego pagar tu otra comida afuera? Pues a lo mejor no… Entonces, volvemos a las dificultades. Venga. Volvemos para atrás. No, pero lo de la comida me parece una dificultad. O sea, lo que ha dicho ya es totalmente cierto. Es verdad que hay mucha variedad para elegir en Nueva York. Hay de todo lo que quieras encontrar al precio que quieras encontrar, por supuesto. Money, money. Pero incluso para comer en casa es complicado. O sea, yo hay cosas que no he encontrado para hacerme un cocido. O sea, el bajar… La verdulería, mi sogra me pregunta. ¿Y la pescadería? ¿Por qué no bajas? Son las dificultades de… No hay pescadería. Yo hay que ir a meter un poco de cuchillo. Pero… Sí. Estoy entendiendo que cuando alguien esté viendo este podcast… ¿Quieren hablar de música? Está escuchando. Está escuchando que no hay las dificultades de venirse a Estados Unidos. Es comprar pescado. Con una beca. Es la comida. Pero entiendo que hay dificultades más… Más gordas. Más gordas. La economía. Sí. Uno, el idioma. Dos, no saber qué tienes que hacer, dónde, cuándo y cómo. Cómo tienes que gestionar tu día a día. Dónde tienes que solicitar X. Dónde tienes que comprarte un coche, sacarte el carnet de conducir. Social Security Number, darte de alta en la ciudad de… Great score. Entonces, a todo eso, uno se afronta sin tener ni idea de cómo se hace, ¿no? Muchos vídeos de YouTube. Con el cuchillo de los dientes y a preguntar, a investigar, a Google, para que te quiero… Al final, nosotros tampoco tenemos conocidos aquí. Nosotros no teníamos ni familia, ni teníamos nadie que hubiera estado aquí. Porque el chico que estaba en la misma beca… Estaba estudiando a distancia. Claro, estaba estudiando a distancia, con lo cual… Entonces, ¿desafíos? Muchos, ¿no? A comida. No, pero sí, muchos. 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 Y buena barrera. También nos ha librado un poquito que hemos ido los dos de la manita remando de venga pa'lante, tú miras esto, yo lo otro, y que hay que esperar siete horas en el Social Security y se esperan siete horas. Eso hace mucho. Entonces, al final, eso ha hecho mucho. A ver, y la angustia compartida. En uno de los podcasts que hicimos hace poco, creo que fue con Edu, yo no lo había pensado, pero es verdad, conocemos a mucha gente que ha venido sola y no es lo mismo pasar la angustia solo que pasar la angustia juntos. O sea, llega un momento donde te vas a una habitación y te encierras tú solo y yo creo que se te puede llegar a caer el mundo encima bastante fácil. Con dos también, pero como que es un poco más liviano, ¿no? ¡Viva la angustia juntos! ¡Viva! Vale, pero ¿cuál ha sido el momento más complicado para alguien que pueda pensar, vale, me acabo de enterar que tengo esta posibilidad y puedo hacer esto y tal? ¿Cuál ha sido el momento más complicado que digas, hostia? Puede ser distinto para cada uno de vosotros, ¿eh? Un momento cruditén. Yo creo que el momento más chungo desde que estábamos aquí fueron las primeras navidades que yo me volví a mi casa. Yo me acuerdo de estar un día en casa de mi hermana ahí en Madrid, que llevamos aquí tres, cuatro meses. La experiencia de haber vivido en los dormes, en la residencia de la universidad, durante tres meses y medio comiendo la comida de la cafetería, aguantando a los niñatos de turno, fumando porros todo el día, viniendo los bomberos y sin ingresar. Somos unos en el país y no paramos de tirar de ahorros y no tenemos contactos para trabajar. Porque con esta beca se podía trabajar. Con esta beca podíamos trabajar, pero nos lo teníamos que buscar nosotros. Entonces, claro, los primeros meses, o sea, yo me acuerdo de septiembre a diciembre, yo hice un total de tres bolos que obviamente no cubrían absolutamente ningún gasto de los que teníamos en ese momento. Entonces yo me acuerdo de esas navidades de estar en el sofá con mi hermana y llorando de esto o estos seis meses cambian o nos tenemos que volver. Me vuelvo y me vuelvo con una mano delante y una detrás. Nos fundimos los ahorros y me tengo que volver. No puedo acabar el máster. O sea, era como todo mal de o esto cambia ya. En plan, de aquí a este semestre, o sea, el semestre de primaria del 22. Y los dos estamos igual, porque se nos acaban los ahorros. Tú no terminabas el año, pero yo no terminaba ni el semestre. Claro. ¿Y de qué tiras? O sea, ¿de qué tiras para conseguir contactos, trabajos, amigos, gente relacionada en el sector que digas puedo hacer algo con él, una colaboración, puedo empezar a cobrar? Pues cuando llegamos, bueno, dale caña. Sí, tiramos de echarle cara a la vida, de utilizar todos nuestros recursos profesionales y arreglos sociales, a escribir a compañías de eventos, a escribir a personas que estuvieran dentro del mundo que nosotros queríamos acceder, con vídeos, con esto es lo que hacemos, hacemos esto, vamos a ver si fuera aquella de más allá, improvisamos, tocamos un clásico, tocamos moderno. Aparecieron ciertas oportunidades, entramos a trabajar con un cuarteto en Filadelfia, ese cuarteto en Filadelfia, el primer vuelo que tuvimos, acabamos de llegar aquí, y los dos teníamos experiencia con el eléctrico, justita, justita, el primer vuelo que tenemos con estas personas, con los dos, con los jefes, con la pareja que son jefe y la jefa, un vuelo de cuatro horas a leer a primera vista, leer a primera vista es una pintura que nunca has visto en tu vida, la tienes que tocar en el momento, sea lo que sea. ¿Y esa es la gracia del tema? ¿A tocarla en el momento sin haberla visto? ¿O porque te la pasan a última hora? Claro, tocarla en ese momento, te ponen el iPad y lo lees en directo en la boda. Y la gracia es que tú tienes que resolverlo, increíble. Claro, tú tienes que demostrar... ¿Pero si te contratan para una boda no sería mejor que te lo mandasen antes? Está claro, pero no funciona así. O sea, no todas las compañías funcionan así, y luego también un poco, claro, a esas compañías accedes si realmente tienes un set de habilidades, que igual no estoy diciendo que sea una cosa loquísima, pero no todo el mundo tiene ese set de habilidades. Entonces empezamos a trabajar con esta gente, en ese primer bolo tuvimos cuatro horas con ellos, dos horas con los acústicos, todo a leer, a leer, 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 y otras dos horas tocando a los eléctricos a improvisar y a sacar el bolo antes. Pero eso en el propio bolo, en la propia boda. En directo. En directo. Aquella era una boda, era un cumpleaños. Ah, era un cumpleaños. Sí, en la casa, aquella era un palacete. Una casa privada, esas son las mejores. Una choza increíble. Pero sigo sin encontrarle la gracia a que un cliente contrate a una empresa y esa empresa le quiera dar emoción a tu vida diciéndote… Pero no es que le den emoción, ellos pagan mucho. Nosotros cuando tocamos con cuartetos, esa música moderna, los arreglos valen dinero. Entonces la gente no quiere compartir esa música. Porque esa música, a mí cuando me llaman a una boda a tocar Harry Styles, Rosalía y tal, esa música, para tocarla en cuarteto y que funcione, tienes que tener a alguien detrás que lo arregle para cuarteto. Y eso vale dinero. Para que suene bien. Para que suene bien. Vale, entonces ellos lo que querían era eso, pero no querían pagar el arreglo, con lo cual querían a alguien que… No, 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 no. No querían compartirlo con nosotros el arreglo, para que nosotros luego no nos quedemos esa música. Ah, vale. O sea, lo que querían es que vosotros los salvaseis como pudierais. No, a ver… Explicar que es un arreglo. Claro. Eso, perdón. Un arreglo es traspasar un… ¿Qué sé? Una música. Cualquier música. Una canción pop de Justin Bieber. Al formato que tú quieras. A un formato que tú quieras. En este caso, un cuarteto de cuerda. Que tiene 20 instrumentos. Cuatro instrumentos. ¿Y qué instrumento tiene que tocar? X serie de notas. Y que encaje. Eso es. Claro, si tienes suerte tienes 20 instrumentos. Si no, la mayoría de las ocasiones, con el selfie y demás, tienes que trasladar una pieza de 60 músicos o de 20 músicos o de 12 músicos a cuatro. Que es exactamente lo que hacen las bandas de música de Pueblo cuando tocan en fiestas, que cogen una canción actual, hacen el arreglo para tocarlo con 15 músicos. Eso es. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que esos arreglos valen dinero. Claro. Entonces, muchas empresas se aseguran que sus músicos sean muy buenos y tengan una lectura muy buena para no compartir esa música. Porque esa música vale dinero. Yo te voy a hacer más un poco también por hacer un poco de analogía con lo... Porque ahora mismo está pareciendo que esa empresa está haciendo algo loco. No, no, no. Es un poco el... Cuando nosotros leemos, es un poco como cuando vosotros en vuestro caso llegáis a un venue que no conocéis, a un sitio que no conocéis. Si conocéis el sitio, sabéis, quiero una foto aquí, quiero una foto aquí, quiero una foto ya. Si no conocéis el sitio, vais a tener que en ese momento... Resolver. Tirar de recursos. Tú sabes que esto va a salir bien, esto va a salir con esta luz. Que esta luz va a estar mejor. Exacto. Es un poco lo mismo. No es algo loco. Es algo que se hace mucho en nuestra industria. Y ahí se marca la diferencia entre diferentes tipos de músicos. Hay gente que tiene muchísima habilidad en lectura, otros que tienen otras habilidades. O sea, nos haremos muchas preguntas de Dummies, pero... No, 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 perfecto. Porque, bueno, a José a lo mejor le pillo un poquito más cerca, pero yo, por ejemplo, cultura musical en casa, cero pata cero. Música para Dummies. Yo sí que estoy acostumbrado a escucharle el tema del arreglo. Estoy haciendo el arreglo de la canción de no sé qué. Pues yo acabo de entender ahora lo que era el arreglo. Vale, pues. Volvemos a contactos y trabajo. Vosotros en la universidad, los contactos que pudierais hacer, tampoco serían tan interesantes a nivel gente que está estudiando. Serían más a nivel profesores. Porque la gente que está estudiando entiendo que está en este curso, que son americanos. Ya han acabado la carrera de música y ya están especializándose en esto. O siguen estudiando música. Cada caso era un poco diferente. Realmente sí que nuestro programa es muy pequeñito todavía y cuando llegamos nosotros era incluso más pequeñito. Éramos solo 10 personas en el programa, o sea, los dos años de máster. Y cada uno sí que tenía un poco una historia diferente. Pero en nivel general todo el mundo venía del clásico y estábamos todos intentando hacer una cosa diferente. Por lo general, todos los que intentábamos era formarnos en música y producción musical que fuera algo más cercano a lo que luego íbamos a necesitar para trabajar. Porque para nosotros este máster ha sido muy importante para la hora de llevárnoslo a cuando hacemos eventos, a cuando tocamos con grupos de música moderna, porque se acerca mucho a lo que luego en realidad, cuando estamos en un escenario, cuando estamos en un evento, necesitamos cuando tenemos que conectar el violín, si tenemos que tocar el violín eléctrico, qué necesitamos, con qué cables, cómo grabarnos en casa, que eso es algo que la formación clásica nadie te enseña. Nadie te enseña, que es un poco como vida real. ¿Sabes? Que es como tú puedes a lo mejor cuando alguien que trabaja en un taller puede conocer increíble cómo funcionan los Ferraris, pero en la vida real los coches que van a llegar al taller son otros talleres. O sea, son otros coches, ¿no? Entonces al final es un poco el... Nosotros en la vida real no tocamos conciertos clásicos en la vida real, tocamos Rosalía, tocamos David Bisbal. Y entonces al final para nosotros es mucho más importante tener formación de toco Rosalía y cosmo en violín eléctrico y me lo ecualizo para que suene increíble, para estar a gusto, para que luego ponerle efectos, que si me mandan a hacer una grabación para una serie sepa grabar mi instrumento y suene bonito. Entonces al final es un poco, yo creo, la onda en la que todos hemos hecho este máster. Entonces, más que contactos de alumnos, los profesores han sido muy, muy, muy importantes, ya no solo para conseguir trabajo, porque muchos de nuestros profesores nos dan trabajo ahora mismo, sino también para meternos con más gente de la industria, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con Glaser New York, que es una empresa de violines de carbono y todo esto ha venido a través de nuestra profesora, de Marta Muck. Nada más que decir, es tal cual. Yo pensaba que todo lo que estaba diciendo era mentira y ibas a decir ahora, ¡es mentira todo! ¡Es todo mentira! Vale, yo quería decir un poco también que... Bueno, de igual, no. No, dilo, dilo, dilo. Díselo, díselo. No, no, que... No, era un poco complicado también tener cosas, sacar contactos o crear un poco lazos musicales con nuestros compañeros porque siento decirlo, pero no tenían... Yo no había gente con interés de... Business o de... No, ya no business, sino pasión por la música. Yo no sentía que hubiera... Pero es un poco el estilo americano en general. Sí, nos ha pasado mucho ese feeling, ¿no? De creemos que... Hambre, falta hambre. Eso. O sea, hambre de querer hacer cosas. Y la gente que nos conoce o los profes siempre seguida como que han tenido, podríamos decir, un trato especial con nosotros y siempre han dicho porque nos ven con mucha hambre. Mucha hambre de aprender, mucha hambre de trabajar, mucha hambre de hacer cosas. Yo creo que eso nos ha pasado trabajando a nosotros. Nos sucede, sobre todo en eventos, que hay muchas veces que nosotros siempre llegamos y es como dar el 300% y llegamos y vemos a compañeros. A ver, cuando hacemos vídeo, por ejemplo, y coincidimos con fotógrafos, ves a la gente muy relajada. O sea, ves a la gente trabajando como si fuese su trabajo de 9 a 5 de la tarde y muchas veces nos lo cuestionamos. En plan, estamos... Somos nosotros que somos demasiado angustias y... O sea, lo estabais describiendo y me da la misma sensación. Es como la pasión, ¿no? O sea, necesidad de que salga bien, de que... Pero me da la sensación de que es un poco contradictorio también porque, por ejemplo, en el mundo artístico o, por ejemplo, la música, lo que siempre se ha escuchado desde fuera es que, por ejemplo, para entrar en una orquesta sinfónica y hacer una audición y que te pillen es como si se alinearan los astros y ese día coincidiera de que te ha tocado la lotería. Claro. Entonces, es un poco contradictorio que no tengan esas ganas ni esa fuerza por empujar pero luego haya tanta movida para poder entrar en un puesto. Y es que ahí está el melón. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el melón. Hay muchísimos músicos. Ahí está el melón. Y hay gente con muchísimo nivel. Entonces, igual de duro es entrar a una orquesta que tocar en contras que tocan en el icono. Yo creo que el melón viene y la actitud de esta peña viene porque sí que... Y nos pasa. En España, la peña se dedica al arte, la peña se dedica a la música. Es algo mega apasional porque todos sabemos que la gente del arte... No se vive de ello. Se come los mocos. Aquí, el mundo del entretenimiento es un trabajo muy grande. Y es un trabajo de verdad. Y la gente lo valora como un trabajo de verdad, cosa que en España no pasa. Y es así. Y la gente es como músico, pero ¿qué más? Hay otra cultura, sí. Entonces, aquí hay una cultura muy grande, el mundo del entretenimiento, de los músicos en general. Y hay trabajo, no solo para la filarmónica, hay trabajo en restaurantes, hay trabajo en eventos, hay trabajo de profesores. Entonces, yo creo que esta gente como... Lo ve como un trabajo. Es un trabajo normal. Tradicional, no es ser artista como lo entendemos quizá en España. Sí, es mi trabajo. Estoy como el que estudia administración. A eso me refería aquí. Me da la sensación. Hablo desde el desconocimiento por lo que estáis describiendo. Pero igual de difícil es entrar en una orquesta sinfónica clásica como puede ser pertenecer a una de las bandas de aquí de Nueva York de bodas que cobran muy bien, que se mueven muy bien, que tienen 100, 100 fechas al año. O sea, es igual de complicado, porque en ese caso hay igual un violín, si es que lo hay, en esa banda. Y es una banda que tiene un violín. Entonces, es muy complicado. Por eso, sí que hay gente que tiene esas ganas, pero sí que hay muchísima desidia. Vosotros en España habéis contado... Te lo estabas pensando mucho, ¿eh? Sí, sí. No quiero decir bien. Sí, es que no... O sea, no quiero ofender a los españoles. No, pero a ver. A ver, muchas veces siempre andamos diciendo no queremos ofender, pero es verdad que el denominador común de prácticamente toda la gente que ha pasado por el podcast es que estamos aquí en Nueva York por algo. Y uno de los motivos principales es porque es muchísimo más rentable. Los ofendidos. Si te sientes ofendido, déjalo en los comentarios. No, pero lo que quería decir es... Vosotros cuando decís en España tengo una banda o estoy en una banda o en una orquesta y hago eventos tipo bodas, sentís que os miran y os dicen... Uf, hace bodas. Hace bodas. Qué cutre. No es músico, ¿no? No es músico. No, no, no. Sí, lo siento. Hay mucho recelo. Hay mucho recelo. Más que aquí. Sí. También es verdad porque, en general, y empieza a haber casos en España que las cosas se están haciendo bien y se están haciendo con calidad y cuidando el aspecto musical, cuidando el aspecto artístico, en España en general se hacen las cosas muy mal. ¿En qué sentido? Muy cutre. ¿Pero por cultura o por nada cultural? Por cultura también, por supuesto. Por cultura también. Partiendo de la base de cómo eran las bodas hace 30 años. Si ya ves, las bodas eran juntarse con la familia, con una cabra y un tal... ¿El anillo? A cenar, a cenar. Igual me he rayado. Sí, no, bueno. Hemos ido al extremo y a la caricatura, pero... Exacto, la caricatura. Pero sí que es verdad que, caray, no tiene nada que ver una boda. Está muy en pañales, ¿no? El entretenimiento en España. Aquí es un show. Aquí es todo lo que tienes que respetar. Llegamos a la primera... Bueno, no sé si de la primera o de las primeras, pero yo recuerdo, no sé, la sensación de ver un escenario con 11, 12 músicos y es como... ¿What? Una orquesta, espera. Y sonando bien. Y sonando bien. Con un sonido que te envuelve, que te... Era como una orquesta de haber ido al show de Jimmy Fallon y tener al grupo de música ahí. Es como... Hostia, música... Creo que en España una de las bodas así que hemos visto con... Y tampoco había tantos músicos. Fue aquella que llevaron el trailer Transformer ese que lo abrieron y era un escenario. Pero bodas así con... No. Con una banda de música. No se la veo. Pero porque es que tú pones boda en España y ¿qué es? La finca, la comida increíble. Barra libre mil horas. Claro. Fotógrafos. Que al final es una cuestión... Ahora sí le rateo. Le rateo al DJ esto y luego ya si me sobra un cuarteto para la ceremonia. O a alguien que me cante un poco de pop de los 80 se acabó. Un poco viendo a lo que decía José, es cultural. Es cultural. Aquí hay música en directo en todos los sitios. Aquí vas a un restaurante y tienes música en directo y tienes música en directo de calidad. Tienes Peña que está tocando muy buena en cualquier lado. Vas a la esquina y tienes tres bares que están haciendo música en directo todas las noches o al menos de las siete noches cinco de ellas hay música en directo. En España no hay ese interés. Tú eres de Valencia. Tú de Madrid. Nosotros de Alicante. ¿Me podrías decir un local donde se toque música en directo? ¿Dónde? ¿Aquí o en...? En Valencia, en Madrid y en Alicante. Que no sea una sala de fiestas o una sala de conciertos. Yo, por ejemplo, y hay un poco de... Hello, saludito. Sala Matiz en Valencia creo que es una sala que lo estoy haciendo bestial. Sala Matiz en Valencia podéis pagar aquí el esponso del vídeo. No, pero es verdad. ¿Pero es una sala de fiestas o es un restaurante o qué es? Es un pub pero con una propuesta que no lo va a encontrar en ningún lado porque están haciendo música desde clásica, rap, jazz, discoteca, por lo tanto. Pero es discoteca. Es un pub. Es un pub. ¿Dónde se bebe? ¿Dónde se bebe? ¿No se come? No. ¿Vale? Lo que hablábamos aquí... ¿Tú quieres llamar restaurante? Claro. Ah, no. No conozco ningún sitio en el que se haga realmente. Pero bueno, Matiz, puedes seguir esponsorizándonos si quieres o mandándonos, no sé. Nada. Nicho de mercado, nicho de mercado, ¿sabéis? Pues yo no quiero dar el nombre donde trabajamos en verano porque no nos pagan. Pues si no nos paga, bueno, pero dinos que era un restaurante. Sí, en verano nosotros tenemos temporada en un restaurante en Madrid que llevan DJ y los fines de semana llevan violín eléctrico o saxofón. Y es un restaurante crítico. Es un restaurante carete tiene una terracita y todo verano de martes a domingo tienen DJ y luego viernes, sábados llevan, contratan dos horas violín eléctrico o saxofón van alternando. Vale, volvemos al inicio. A mí no me viene ninguna de Alicante. No, no, a mí no. Si no hay en Madrid y no hay en Valencia. Con los dedos de la mano yo creo que tiene que haber. Vale, volvemos al inicio de todo esto. Vosotros sois músicos profesionales que tocáis un instrumento que puede ser eléctrico, o acústico. O acústico. Sí. Vale. Se lo ha estudiado. O sea... O eléctrico, acústico. Muy bien. Que no es que pilláis ahora una flauta y os pongáis a tocar. O sea, sois profesionales que os dedicáis a esto. A nuestro instrumento, sí. Vale. Que no estamos hablando de alguien que como hobby se dedica a tocar la flauta, el saxofón o la trompeta. O sea, estamos hablando con dos personas que se dedican a esto profesionalmente. Que han estudiado esto y que se dedican a esto. Y viven de ello. Confirmado. Tizulitis. Check. Antenotario. Vale. ¿Cuál sería la meta para un músico de vuestro estilo? Es muy difícil porque es muy amplio. ¿Quiere? ¿La vuestra? Claro. La tuya, ¿eh? En este caso, yo creo que, para mí, me encantaría tener un grupo, una banda en el que pueda tocar la música que me flipa, en el que pueda mostrar un poco cómo entiendo yo acústicamente la música, con un sonido grande, con un sonido que, con un grupo que pueda abarcar diferentes estilos, pues un poco, para mí eso sería mi meta. Tener la empresa para poder ir, por ejemplo, a un evento o algo que te contacten a ti directamente. Exacto. Altavoces grandes, ¿no? Altavoces gordos. pero que se cuide un poco la calidad del musical. Sí, porque imagino que se habréis encontrado con de todo. O sea, consideramos que quisieras tener un negocio propio, hacerlo grande, ¿vale? Tú seguir trabajando, tocando, o ya no trabajarías. No, yo toco ya siempre. Siempre. Yo quiero estar así como un abuelito tocando. ¿Y quién haría los arreglos? Él también. Y que me he hecho el cable también la gente, coño. Yo quiero tener a Lourdes a mi lado. Es muy buen arreglista, ¿eh? Yo quiero tener a Lourdes a mi lado. O sea, o sea, que Lourdes va a trabajar para él. No, 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 vamos a tocar juntos. Vamos a trabajar juntos, vamos a nutrir. José. Él ha dicho que ya va a hacer los arreglos para él. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, él ha dicho que ya va a hacer los arreglos. ¿No, José, por favor? Vale, Nacho lo tenemos claro. Y así es como terminó este podcast. Nacho lo tenemos claro. Quiere una banda, quiere hacer algo guapo, grande. Quiere hacer su música y llevarla al público. Y que sea rentable. Y que sea rentable. Vale. Obvio. Porque ahora tiene su banda que hace su música que no le da ni un chavito. Vale, un poquito chavito. De momento. De momento. Ahora vamos ahí. ¿Y Lourdes qué quiere? ¿Y Lourdes? O sea, yo por ejemplo... Un dinosaurio. ¿Qué has dicho? Un dinosaurio. Quiero dos. O sea, yo como así visión de éxito de una persona de nuestro perfil, tener nuestra propia banda, empresa que fueras rentable, ¿no? Haciendo lo que nos gusta sería increíble. Para mí también una señal de éxito sería a lo mejor pues tocar con gente de mucho renombre, ¿no? Y el tocar hacer alguna gira o grabar para artistas que nos gusten artistas grandes. ¿Te apetece que sean artistas de este lado del charco o del charco europeo? Pues me encantaría hacer un poco de todo en mi vida. La verdad, pero es un poco el tema del multistilo. Pero sí, no sé. Me gustan mucho estilos que mezclan... O sea, por ejemplo, el flamenco me flipa. Entonces si me cogiera... Rosalía. Rosalía me encantaría. Pero Rosalía no lleva músicos en directo. Chicos, músicos en directo en los conciertos. Siempre. Pero... Bueno, los lleva de momento, a lo mejor. No lleva de momento, solo lleva antes. Patinetes y bailarines. Y móviles. Y muchos. Pero por ejemplo, Chico Pérez, gente así que musicalmente admiro muchísimo. Si se marcaran una gira internacional y me llamaran, me encantaría. Chico Pérez, me encanta tu música. Pero lo clasement también. Sería un poco también contradictorio, pero complicado de gestionar la parte de montar mi propia empresa y la gira. Bueno, llega a un punto donde hay que delegar y tienes que poder gestionarlo desde fuera. Pero lo estoy pensando y me está dando un poco de ansiedad al principio. ¿Por qué? Montar tu propio grupo. Yo creo que deberías mirarte eso, ¿eh? ¿Ansiedad? Deberías mirarte la ansiedad porque ya hemos grabado tres podcasts y acabas de nombrar la ansiedad en los tres podcasts. Además, deberías dejar mirar TikTok. ¿Tienes ansiedad? Porque hay un tío que solo habla de vídeos de ansiedad. ¡Ansiedad, ansiedad, ansiedad! No, no, no. Dejá de hacer vídeos, chaval. Dejá de hacer vídeos. Vídeos de TikTok. De esos que salen. No me acuerdo del nombre del chaval que sale. Padre a los 80. Padre o teenager a los 80. A los 90 y el del 2010 o tal siempre es lo de ¡Me llegas al alquiler! ¡Ansiedad! ¿No lo habéis visto nunca? No uso TikTok mucho. No, TikTok no. Es Instagram. Pero luego os lo paso. Es como me troncho con algunas porque, claro, somos de la generación 80, 90 y hay cosas que dices sí, perdón. Yo tengo 34 años. Tus ganas, amigo. 25. Bueno, pues eso. Y pues que me da un poco de... Que lo pienso y digo, como hemos pasado y estamos en la parte de hacer despegar el negocio y que intentar verlo más business y separarnos de ello y delegar las cosas. Sí, muy rápido. Perdón. Llega un punto donde sí que tienes que empezar a soltar y delegar cosas y como que da muchas veces un poco de vértigo y miedito a soltar tu bebé. Ya. Pero que quizá a la hora de compaginarlo con algo de temas giras veo que las dos cosas en sus etapas iniciales son como un poco complicadas de llevar. De fuera yo para mí es un poco que sea como sea siga haciendo música y tocando. Exacto. Para mí es el tocar y que pueda vivir de tocar. Tocar, tocar. O sea, con mi historia o con la de otros. Tocar, tocar. Y sentir relax estando aquí en Estados Unidos que parece que hay mucho más trabajo de este perfil. el relax de decir o sea, tengo trabajo o puedo conseguir trabajo más fácilmente que en España nos da un poco de paz o nos da menos paz. Sí, sí, sí. O sea, lo comentábamos muchísimo que era la situación que tenemos ahora mismo de ganarnos la vida 100% tocando con proyectos en los que además disfrutamos. Hay proyectos en los que no, obviamente, es como todo. Ni todo es blanco ni todo es negro. Exacto. Pero tener la posibilidad de de vez en cuando poder elegir y decir no hago esto porque me gusta más que esto. Eso en España yo personalmente en España a mí no me ha pasado. Si tenía que decidir era no lo hago porque las condiciones no son buenas. No es porque tengo algo que es mejor no lo hago porque no creo que son las condiciones que mínimas. Nosotros ponemos muchas veces una palabra que igual no mola mucho pero es la realidad. Somos mercenarios. Ahora mismo aquí en Estados Unidos hacemos proyectos que nos encanta pero con empresas de eventos somos realmente mercenarios. Trabajamos con todo el mundo no nos casamos con nadie con lo que estamos casados es con nuestros proyectos. El objetivo fuera de nuestra empresa es tal cual y no tenemos reparo. Casi todo el trabajo nos viene por Instagram y es así. Aquí nos ha ayudado mucho publicar contenido de trabajo en Instagram yo diría que casi el 100% de mi trabajo me viene de Instagram de gente que me ve clientes de empresas de bodas que en algún momento nos hemos intercambiado los perfiles y de estar detrás de pasarles mi currículum pasarles vídeos y la verdad que yo jamás hubiera pensado que de una red social íbamos a trabajar y a nosotros nos pasa y al final es guay porque un trabajo como el nuestro es muy fácil mostrar el resultado que tienen directo para el final de los vídeos aunque no lo es 100% pero sí que nos puedes ver un poco en acción nuestra actitud puedes escuchar un poquito cómo sonan los violines y cómo se diferencia a lo mejor de cómo se tratan los instrumentos en otros sitios como a lo mejor en Españita y pregunta interesante la gente hace aquí en Estados Unidos se aprecia mucho la diferencia entre se aprecia un violín eléctrico o acústico la gente sabe lo que es no es conocedora de ello es algo que está más a la orden del día sigue siendo muy nicho pero se conocen más que en España y se aprecian más que en España sobre todo la aprecia de la gente con la que trabajamos a lo mejor no se dan tanto cuenta el cliente final el cliente pero los DJ la gente con la que trabajamos el llegar a a una boda y llegar al DJ y darle todo hecho de mira yo traigo mi nalámbrico traigo mi pedal para el reverb lo único que tienes que hacer es conectar tu cable en tu mesa no darle dolor de cabeza y no es tanto el hecho de que sea un violín o que tal sino el cuidar todo desde el principio hasta el final el cuidar llevar tu instrumento bien pero además llevas tus cables llevas tu tal llegamos a poner las cosas fáciles y ser lo más profesionales posible pero que estáis hablando estamos hablando en todo momento de bodas 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 eventos pero también habéis hecho trabajos para empresas super grandes si si hablamos un poco de esto porque es un poco más nuestro trabajo del día a día nuestro trabajo del día a día son bodas eventos hacemos cosas más grandes trabajamos para Glaser trabajamos tenemos también el sponsor con una aseguradora médica en Miami y con ella hemos estado haciendo eventos en Puerto Rico en República Dominicana y de verdad siento grabaciones también por aquí y por allá y con pues hemos tocado también con gente grande con Rachel hemos tocado con Nacho toca en el Carnegie Hall con ensembles de Philip Glass o sea cosas muy guays luego también hacéis música para series para si justo la semana pasada estuvimos grabando para una producción que va a salir en Disney y ayer estuvimos grabando unas cositas unas cositas todavía no se pueden decir seguirlos en Instagram seguirlos tenéis Instagram en YouTube algo que tenéis lo dejamos por aquí abajo lo estás saltando a Instagram sí pero me refería a YouTube y otras cosas si tenéis os dejamos los perfiles de ellos luego por aquí abajo para que pam hombre para que lo sigáis y veáis que son esas cositas que van a un evento top al que hayáis ido lo tengo y yo también que en España lo tengo que en España no hubiera podido ser ni de coña lo tengo lo tengo para mí hasta la fecha el evento más loco fuimos con el cuarteto este de Filadelfia a las Islas Vírgenes a tocar en la boda del hijo de los dueños de la empresa de Tess Arizona esta gente había alquilado una isla entera de las Islas Vírgenes para organizar su salado os podéis imaginar a nosotros nos contrataron para tocar dos horas y estuvimos cuatro días en las islas en la playa todo pagado todo pagado increíble hasta las piñas coladas tocamos en su casa hace una semana aquí en Nueva York en su pisito de Nueva York os podéis imaginar el pisito para que hicieran como una cenita de Navidad y contrataron al cuarteto para y todas estas cosas entendemos que no se pueden ver estas cosas no se pueden ver no podemos sacar el móvil en ningún momento pero en mi vida me hubiera pensado que me iban a llevar a las Islas Vírgenes con todo incluido pagándome a tocar o sea es que me parece como y eso pasa aquí era ese ¿era ese? sí ha habido más ha habido más yo es que estaba pensando digo porque ese era como el obvio pero estaba pensando digo caray gente con pasta hay aquí hay allá una boda así de estas fararias imagino que en España pues también habrá incluso peña de aquí que se vaya para allá y que la celebre allí en no sé en Ibiza en una villa de Ibiza así a lo top pero claro no sé cuando tocaste en el Carnegie eso sí que fue muy en plan de repente estás en el Carnegie Hall que es la meca en el Carnegie Hall fuimos al concierto de Rosalia pues Rosalia en el Carnegie no fue en Radio City Radio City Hall perdón perdón chicos por favor el Carnegie es como confundiendo confundiéndote al grito perdón 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 es la meca la meca la meca de los auditorios y de repente se plantó en un concierto que estaba Philip Glass que estaba Gogol Bordelo Lori Anderson o sea gente unos nombres que en la vida se plantó en un cartel que te pagasen ahí como pasan por tu ladito y que estabas haciendo tocar violín vale ¿de qué pueblo eras? de Cuart de Poblet vale ¿cómo llega Nacho de Cuart de Poblet a Estados Unidos? ¿cómo es la situación de llegar de Cuart de Poblet y ponerte a tocar aquí en Nueva York? ¿cómo es ¿cómo es eso? o sea ¿cómo pasa? ¿cómo pasa? ¿cómo pasa? pues es resumen ¿cómo es ese momento? ¿quién te llama? ¿quién te dice oye necesito que vengas que toques entras por la puerta te encuentras a esa gente ¿qué haces? pues esto y vaya un día pasé por la puerta y dije voy a tocar aquí no voy a la bufera hoy es mi día me apetece tocar aquí ¿vale? en un teatrito y estaba abierta y digo pues aquí se pone a tocar exacto no esto me llamó Marta Muck Marta te queremos cosas que suceden de repente pues Marta Muck tiene un cuarteto con el que ha tocado con Philip Glass ha tocado con con David Bowie con Elton John gente muy tocha de repente uno de los violines se pone malo pues tiene que buscar a alguien que sepa resolver la papeleta de hoy para mañana que lo pueda hacer bien y que sea fiable y me llamo oye Nacho ocurre esto me siento un violín tal día ¿dónde? en el Carnegie Hall vale perfecto vale y vas a tocar con Philip Glass vas a tocar con Gloria Anderson perfecto ansiedad pero a tope por supuestísimo la de caña ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿cuándo se tiene que ensayar? ¿qué se tiene que...? ¿esto, esto? ¿eso es... ¿considerarías que es salir de tu zona de confort? a ver a nivel prestigio sí podría ser por el lugar y por la gente con la que pero realmente es lo que hace claro es mi... ¿llegas con el síndrome del impostor ahí a tocar? no o sea ¿te lo crees? dices estoy aquí porque soy la polla creo que llegué ahí por algo profesionalmente me lo he currado mucho para llegar ahí sí, sí, por supuesto además no sentí para nada decir no me lo merezco ¿qué hago aquí? los pasitos que vamos dando nos dan acceso se transforman en sí esas oportunidades son cosas que suceden te digo esto sucedió el año pasado no sé si este año volveré a tocar en el carne y jol quién sabe bueno, a lo mejor en otro sitio o en otro sitio solamente han salido otras oportunidades también tanto a Lourdes como a mí que creo que son una buena pregunta sería ¿cuál es el mejor sitio en el que podrías tocar o podríais tocar en Nueva York? en Nueva York ¿en el Lincoln Center solo es clásica? ¿o también hacen cosas? no, hacen cosas de jazz también y más modernos ¿sabes quién estaba hace un par de días en sus redes sociales en el Lincoln Square? ¿quién estaba? ¿Lincoln Square? ¿Myson Square? ¿Myson Square Garden? Lincoln Square ¿cuál es Lincoln Square? ¿a quién lo de la... en Central joder Lincoln Center ¿quién? ¿la Rosy? ¿sí? es que la Rosy está con alguien de aquí ¿no? se rumorea ¿ah sí? que cotilleo ¿qué dices? acabamos de empezar la sección de... el conchipero al día cuéntanos malamente eso es así sí, sí Rosalía si quieres dar alguna declaración aquí puede estarla Rosalía me encantaría grabar para ti nosotros grabamos nos fuimos al escenario también como un iPhone o una cámara el combo lo tiene todo hecho la compi completa creo que te acabas de equivocar en lo que acabas de decir te acabas de equivocar ¿no? ¿de qué? creo que a Rosalía le encantaría trabajar contigo claro qué bonito es que es así como se llega donde estamos ¿no? y además es que no sería algo incierto bueno o sea yo no me considero y a mí a veces me cuesta ¿no? es algo que he trabajado bastante con mi terapeuta ansiedad ansiedad no pero a mí o sea me pasa que a veces estoy tan obceca en lo que va a venir lo que tengo que trabajar que a veces se me olvida ¿no? el que las cosas que conseguimos sobre todo las que estamos consiguiendo aquí son cosas muy guays y no les damos el peso que tienen ¿no? y y pasa y pasa cuando hemos tocado en el cutting room con Rachel o cuando hemos tocado con mucha gente aquí o hemos hecho entrevistas cuando hemos estado en Las Vegas o hemos estado en un montón de sitios se nos olvida que llegar hasta aquí no ha sido nada fácil y que si estamos aquí es porque no lo hemos currado porque nadie nos ha regalado nada ni tenemos más contactos que nadie ni más dinero que nadie creo que eso es un problema que tenemos muchos españoles de casa ¿eh? bueno la falta de creérnoslo seguramente y eso es algo que aquí yo creo que se lo dan en biberón porque hay veces que nos encontramos cada cosa que dices vale yo vengo con escasez pero es que a ti te han dado doble sí nos ha pasado también sí y lo hablamos es algo que aquí hay una súper protección ¿no? sobre todo a los niños y nosotros ahora como profesor Laguni lo vemos de que todo es guay todo es genial y pasa que hay gente que a lo mejor está haciendo un grado yo me acuerdo el año pasado un trompetista que le iban a dar el título de grado de trompetista que decía pero este señor ya no es que no sea profesional es que no toca entonces al final aquí hay un poco esa súper protección a la gente que todo es bueno que todo es guay y que a nivel profesional luego no beneficia nada porque al final es un poco el darte la torta de realidad es que por mucho no vas a poder acceder al mundo profesional porque no no cumple los mínimos que te van a dar acceso ahí con lo cual no te van a dejar entrar a tocar a la lavandería con lo cual lo mejor que puedes generar es frustración sí y aquí lo siento nos ha ayudado mucho que somos muy curretas y nos ha pasado que de casi todos los trabajos que hemos hecho han venido más porque eso ha sido así ya no o sea hemos empezado un poco por Instagram y de ahí luego ha venido siempre mucho trabajo de repetir de otros eventos gente que escucha que tal que lo has hecho que lo has hecho bien y lo has hecho tal vuelve esta conversación a la realidad al cauce exacto al cauce volvemos al inicio a vuestro de nuevo a 2020 a vuestro a vuestro grupo de música de videojuegos sci-fi y ensemble exacto que 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 es que es que es que es que es eso es nuestro bebé nuestro bebé bebé musical bueno ahora tiene un hermanito el violín nos hemos quedado ¿qué está diciendo? la loca esta es vuestro bebé es una empresa que se que se dedica a sci-fi y ensemble nace con la necesidad de hacer un un grupo que pues en el que podamos tocar la música que nos apasiona la música de cine la música de videojuegos pero yendo más allá de lo convencional de lo que es un ensemble tradicional de un cuarteto de cuerda de una orquesta entonces la idea nace un poco de ofrecer algo diferente dentro de tocamos ese repertorio entonces en los comienzos esa cosa diferente desde el principio le pusimos la etiqueta del cosplay y el maquillaje y por eso nuestro show vamos completamente cosplayados en el show Nacho Starzmall que ahora lleva el pelo rojo pero imaginaoslo con una calota sin nada todo pintado de roja la cara y negro y los cuernitos es para verlo así que yo lo miraría sci-fi ensemble y luego más allá del cosplay quisimos darle una vuelta a nivel sonoro ¿con qué? con los violines eléctricos con los pedales ahora estamos metiéndonos también con las secuencias con más historias y es un poco el seguir innovando y por eso también era el venir a Estados Unidos porque aquí esa industria está mucho más desarrollada que nuestro país pero mucho más desarrollada nosotros desde el principio queríamos que Sci-Fi fuera un show fuera un espectáculo que no fuera solamente auditivo sino también fuera visual que tuviera por todos los lados un conjunto y claro cuando tú miras proyectos así los ojos van a Estados Unidos a esta zona además que es como la zona del show exacto todo tiene que ser un show y además todo cuidan mucho de los detalles y cuando vimos esta oportunidad fue como es aquí es aquí y nos está ayudando muchísimo y todas las personas con las que estamos trabajando han ido aportando su rañito de arena han ido aportando las ideas que nosotros ahora poco a poco vamos a ir haciendo haciendo realidad el poder darle esa entidad que aparte de un cuarteto de cuerda pueda sonar como una banda de rock pueda sonar como una sección de metales pueda sonar como un órgano y todo esto esa paleta sonora ha estado aquí a ver Lourdes antes nos ha enseñado así unos cuantos vídeos porque claro los que no estamos tanto en el mundo de la música hay veces que lo que te dan te lo comes entonces yo os invitaría a que vierais sus redes sociales para para que de verdad veáis lo que lo que es un instrumento eléctrico y y que comparéis porque claro yo es que hasta el momento a lo mejor a lo mejor lo hubiese escuchado y no hubiese pensado que era un violín eléctrico nos quedamos en la flauta travesera del colegio ni esa o sea la travesera no la no sé pero pero sí luego porque he visto otros y anteriormente antes de conocerlos a ellos pues he escuchado y no hay color cuando ellos me han explicado lo que eran los arreglos y lo que es tocar un violín eléctrico que suene a eléctrico y que no sea que lo enchufo y lo toco como un violín normal pues cuando te lo explican dices ah vale que es que esto no tendría que sonar así por eso sonar raro no sé es como descubrir una cosa nueva que no que no conocía entonces bueno echarle un ojo porque tienen vídeos guays y y es un sonido que muchos de vosotros no habréis escuchado como me había pasado a mí gracias yo creo que pasa un poco como en todas las profesiones ¿no? de al final a lo mejor el mundo de la música de los violines o sea de los violines eléctricos de la música moderna es algo más reciente y que se sigue explorando mucho y que como en todas las profesiones pues hay gente que a lo mejor va a lo mínimo a lo más cutre y hay gente pues que se lo curra muchísimo y esto pasa en todos los sectores desde el sector de la moda desde el sector del automóvil entonces al final nosotros lo que estamos intentando es trabajar y estamos estudiando mucho y formándonos mucho para sacarle el máximo partido a nuestros instrumentos eléctricos y a nuestros instrumentos claro electroacústicos ¿con qué? con los pedales con los efectos tratando el sonido y al final es algo que cuando empiezas a escuchar y empiezas a comparar diferentes instrumentistas obviamente te acabas dando cuenta ¿no? de que el resultado del sonido que hay algo diferente de porque esto me gusta porque de repente hay más como dice Nacho más paleta ¿no? de colores de repente un violín está sonando con un efecto de guau 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 y te hacen así mover la cabecita y de repente ahí se marca un solo de rock y suena como una guitarra que son cosas que te empiezas a dar cuenta y dices ostras como mola es como añadir más cosas al cuadro eso es entonces al final es cuando empiezas a diferenciar en que ese servicio es algo diferente y hay un salto de calidad grande lo valoras triple pero y se valora triple cuando además hay escaso como es vuestro caso ya pero se valora triple y es escaso pero fuera de España por ejemplo porque la cultura musical en España sigue siendo clásica o habría mercado el problema de la cultura en España es que la gente está acostumbrada a que se lo den gratis que eso es un problema tiene que ser vocacional es que lo hace por ahora el arte la gente está acostumbrada a ver conciertos gratis exacto la gente que está acostumbrada que en una boda hay un DJ y no haya nada más o que en un evento pues haya música de fondo y yo creo que cada vez se valora más pero que cuesta ¿no? el que se prime que haya músicos en directo eso aquí es algo muy importante yo he estado en eventos en los que había de comer macarrones y había una banda increíble porque le da mucha importancia a que haya personas de entretenimiento de calidad sí y se cuida muchísimo es el entretenimiento esa es la palabra porque en España por ejemplo está el DJ para que ponga música es una música sí, sí podrías darle perfectamente al restaurante una lista de Spotify perfectamente y que la pusiera pero no hay entretenimiento aquí es muy importante que el invitado o que el público la experiencia mueva me estás robando las palabras mueva la cabeza y es la diferencia yo me acuerdo al principio lo decíamos para mí la diferencia en un evento en un concierto que sea medio que no es normal sea algo es en un concierto o en un evento en el que la música es buena estás estás con el cubata o estás hablando con él pero estás sí y la sensación de que hay bodas en las que la gente está como bailando entre ellos yo lo veo mucho eso sobre todo cuando hay música buena o bandas así más grandes ves o a la gente que baila en corrillo entre ellos o la gente que está realmente en un concierto los invitados que están en un concierto que los músicos interactúan o sea es que estás con tus colegas pero están todos mirando o sea lo vemos grabando en vídeo nosotros o haciendo fotos es la gente mirando hacia el escenario o la gente pasando de la música entonces ahí está un poco la diferencia que aquí eso es realmente importante que la gente se vaya a tu boda y se acuerde de ese momento de esa experiencia de lo que han vivido en tu evento en tu boda y es que yo me acuerdo de mi abuelo que es acordarte de las bodas en ojo cómo estaba la comida las croquetas tenían gambas sí y después pusieron y no sé qué plato y había tanto comida que tal entonces al final es un poco volvemos a lo cultural a que allí se prima mucho otras cosas eso es lo que dices que la peña se gire aunque sea un DJ aunque sea una cabina de DJ sí porque hay DJs con unos MCs de la leche que como que crean conexión con el público la figura del MC también es algo que yo no he visto mucho en España no 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 la conocía y pillas un buen MC y te subes hicimos una boda hace poco en un sitio Art Factory creo que se llamaba por New Jersey era un tipo con una mesa de mezcla tampoco es que fuese o sea me refiero era solo él con una mesa de mezcla no es que fuese bueno pero el tío tenía labia y como que la boda no era muy cara no habían invertido mucha pasta pero para lo que habían invertido y lo que era el tío o sea yo con una mesa de mezcla no conecto con la gente como conecto ese tío y por ejemplo nosotros que sí que hemos coincidido con Lourdes en un evento así nos conocimos aquí los músicos no sé si en España es igual o no creo que no vamos no me suena haber visto nada del estilo pero los músicos sí que se integran un poco con los invitados bajan a la pista de baile no se quedan en el escenario al lado de DJ en su pie con su micro tal sino que se van moviendo entonces es más dinámico la interacción la interacción un poco con el usuario de verdad es como de verdad no es no es tan postura estar de pie sin moverte y sin hacer nada pero eso también va ligado un poco al presupuesto que hay en la boda porque para que yo esté interactuando como en la boda que no nos coincidimos yo estoy dentro de la gente yo ya no solo necesito un instrumento sino que necesito un sistema inalámbrico muy bueno para poder estar mandando mi señal a la mesa del DJ que no se me corte la señal y poder moverme eso al final pues es una inversión que nosotros hacemos porque uno aquí hay ese dinero se nos paga ese dinero hay ese interés por parte de los novios y es lo que quieren en sus bodas y es algo que nos encantaría hacer en España que poco a poco vamos haciendo y hemos hecho bodas en España que se puede parecer un poco al nivel de entretenimiento de aquí por lo menos con el nivel del eléctrico pero es algo que todavía falta es esencial también el factor económico si tú no te sientes valorado si tú no te sientes que estás aportando algo a la fiesta o que estás aportando algo a ese evento y es muy complicado que tú te involucres en esa fiesta al final hay que ser músico pero también hay que ser un showman showman músico, showman técnico de sonido llevar tu historia es un poco todo entonces al final es por eso aquí nos ha sido más fácil invertir en nuestro equipo y ofrecer un buen show porque hay ese mercado porque aunque tú trabajes para una banda o para un grupo de música en un evento o donde trabajes el instrumento es tuyo el instrumento es mío ciencia hemos trabajado con empresas este recorte que hemos hablado de Filadelfia por ejemplo ellos ponen el instrumento pero precisamente porque es su marca de calidad es saben que esos instrumentos funcionan así saben que tienen esta respuesta con lo cual están preparados a cualquier inconveniente saben perfectamente cómo van a sonar esos instrumentos en todo momento con lo cual pero sin embargo también es un poco hándicap no sé no toco ningún instrumento más allá de la flauta flauta dulce y hace mil años Titanic pero coger un instrumento que no es el tuyo imagino que tampoco tiene que ser cómodo ¿no? para un violinista o para un viola o sea para alguien de cuerda es bastante perturbador porque no estamos acostumbrados a cambiar de instrumentos pero realmente en la música clásica no hemos dicho nada o sea nosotros somos músicos pero Nacho su carrera es de violinista y yo soy viola perfecto un aplauso porque es que estamos hablando aquí en un momento he dicho violín violata y es que en ningún momento hemos dicho Nacho Nacho es violinista profesionalmente de carrera con sus títulos de violín y yo soy violista ok ya está paréntesis ya lo siento me callo lo siento break lo que decía que al final por ejemplo instrumentistas como los pianistas están perfectamente acostumbrados a cambiar de instrumento al final no puedes llevar tu piano no puedes ir con tu stangway de 2 metros 20 por ahí es una cosa que también es parte de ese set de habilidades que tienes esa flexibilidad claro esa flexibilidad de trabajar con tu instrumento trabajar con el instrumento del grupo en el que vayas ok no es lo habitual en nuestro mundo en nuestro mundo tú sobrellevar tu instrumento pero puede suceder no pero lo entiendo perfectamente porque una empresa que te contrata para que vayas a tocar también se habrán encontrado de todo de gente que venga con truños de instrumentos entonces entiendo que se quieran curar un poco en salud igual que nosotros vamos a un evento y usamos nuestro sistema para grabar los speeches o una ceremonia y para nosotros un plan B es la mesa de mezcla del DJ pero no es nuestra primera opción porque la puede cagar y no es mi mesa de mezcla y no son mis manos que están tocando esos botones entonces bueno por eso preguntaba un poco porque no sé si no no ha sido una pregunta una buena pregunta sí bien mi buena pregunta del podcast ya está hecha es súper pendiente para lo que hacemos adiós anécdota o alguna anécdota interesante curiosa porque me miras a mí es que bueno anécdota interesante yo este año hemos viajado mucho eso pero muy loco yo estuve en octubre estuve tocando otra que está pensando cómo decir las cosas vale me planté en un evento en Trinidad y Tobago oh yeah suena loco fue muy loco porque hicieron un evento la organización de mujeres sirio-libanesas allí en en Trinidad y Tobago y me planté en un evento rodeado de mujeres sirio-libanesas yo con un vestido así dorado 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 enorme larguísimo que no me voy a mover mover y todo lo que me he preguntado a la gente si te dan ganas de ir al baño que llevas un paña ahora me produce curiosidad necesito seguro que hay alguna foto en Instagram luego luego lo vemos pero anécdota yo jamás siempre he sido como muy no hater defensora de soy una mujer me hago valer por mi trabajo no me sale trabajo exclusivamente porque soy mujer estoy guapa aquí es algo realista siento que la sociedad americana es una sociedad que realmente en muchas ocasiones a nivel profesional demanda para cierta parte de trabajos exclusivamente mujeres y para otros trabajos exclusivamente hombres y es una realidad con la que nos hemos visto y hemos tenido que afrontar y yo he hecho muchos trabajos porque no podía hacer tampoco que exclusivamente querían contratar a mujeres yo he tenido uno con unas características físicas determinadas porque se tienen que meter en un traje se tienen que meter en un traje y con una niña determinada también entonces esas cosas son algo que en España nunca me había pasado así que había hecho cosas en la tele de queremos chicas pero nunca tan heavy como aquí y es una realidad heavy como que que te preguntan que te piden tienes que ser mujer y morena y con estas medidas tienes que ser blanca tienes que ser delgada tienes que tener esta actitud o sea es como que muchas y no es algo que me haya dado cuenta cuando me han contratado sino que me he dado sobre todo cuenta cuando yo no he podido y he tenido que recomendar a alguien para que fuera a hacer mi trabajo que hayas de donde ha venido el dolor de cabeza de wow pero al final o sea es un poco el yo podría pelearme no coger este tipo de trabajos e indignarme porque a veces me parecen cosas como un poquito que se salen de lo que yo aceptaría moralmente o realmente pues por necesidad cogerlos porque son trabajos que suelen estar muy bien pagados son trabajos que a lo mejor me interesan para luego acceder a otro tipo de de conciertos o de eventos pero si un poco anécdota medio agridulce ¿no? de también la realidad de lo que es nuestro mundo del entretenimiento aquí en sobre todo en esta zona yo de esas solo he tenido una fuimos a grabar un bridal shower y en Chelsea en el standard hotel en el highlight y era un bridal shower de una una pareja eran dos chicas y cuando ya dos días antes de ir a grabar o lo que sea nos pregunta la organizadora ah pero vienes tú ¿no? y fue como normalmente somos dos vamos José y yo porque la empresa se llama José Botella Films o sea entienden que va alguien que se llama José Botella pero pero esta chica por ejemplo la habíamos conocido en un proposal antes a la organizadora y habíamos sido los dos entonces nos había visto a chico chica entonces ella ya en su cabeza me hacía a mí en el pero fue como fuimos dos pero fuimos fuimos con otra chica que no pasa nada o sea nosotros nuestra empresa se llama José Botella Films porque la empresa que hace vídeo porque al principio solo hacía yo vídeo ella se sumó después al vídeo pero que tampoco me parece te puede parecer chocante lo que estabais diciendo ¿no? que solo que eran chicas o chicos y de con unas características muy específicas y tal pero a mí tampoco me parece mal ¿no? o sea a nivel cultural puede ser que choca que choca que que te lo digan tan claro porque esto sucederá en muchos sitios pero no te lo dicen tan por tu físico es discriminación por tu físico por tu etnia por no sé es un poco yo creo que son estándares europeos que tenemos muy en la cabeza que chocan aquí no están esos estándares hay otros y hay otras otras peleas hay otras tal yo creo que es un poco ese es curioso nosotros no lo hemos o sea la única experiencia fue esa no hemos tenido nada así más y bueno más allá de que esto era pues eso una bridal shower en donde solo estaban mujeres es bueno como la despedida no es despedida de soltera pero casi pues hombre puedo entender que si además eran dos chicas todo mujeres la fotógrafa chica yo puede ser que a lo mejor no quisiera un tío por ahí en medio porque estamos más expuestos pero Nacho lo puede contar él trabaja en muchos eventos donde discriminan por sexo y es así se lo contratan a hombres porque trabaja para judíos ortodoxos yo trabajo para la comunidad judía ortodoxa y eso realmente puede y eso es discriminación visto de fuera es discriminación y esas bodas son terribles y al contrario es lo mismo lo único que es menos común claro exactamente o está menos normalizado también te digo puede ser exactamente y es un poco a lo que iba quizás está como menos normalizado y como que nos choca más ahí un poco es lo que hemos hablado mil veces es el marcar unos mínimos de respeto mientras se haga respetando a la persona y demás es perfecto me refiero a finales gustos tiene que ser sí cada uno pone sus límites morales exactamente es un poco donde marcas tu límite moral y decir bueno pues esto lo hago o por su violencia o por qué tal lo que me parece un poco heavy o sea en ciertos aspectos por el tema lo puedo compartir o no lo puedo entender puedo entender por ejemplo lo que me hablas de la cultura ortodoxa que vayas a un evento judío ortodoxo y entendiendo su cultura sabiendo cómo es su cultura entiendo perfectamente que elijan o que no quieran a una mujer o no lo comparto pero lo entiendo pero me estabas contando el otro y o sea ya que tengas que tener una etnia específica o sea porque entiendo que tú judío ortodoxo no eres no ni judío ni muchos de los que trabajamos son judíos exactamente entonces que te pidan que tengas no sé pero también hay involucrado un aspecto étnico en lo que yo trabajo pasa con las modelos al final es algo de imagen yo no veo que no se ven personas afroamericanas trabajando en estas empresas no tú estás ahí en los límites no quiero decir no por negro no por caucásico al final que sea el judío o no judío muchas veces no se ve claro no es que no se ve yo pensaba que mis compañeros la mayoría eran judíos y me dio con el tiempo me he dado cuenta porque ellos se ponían la kippah yo por ejemplo por comisión yo no llevo cruces no llevo nada no creo nada de eso entonces a no ser que me han hecho ponérmela en una sola boda la kippah se refiere la kippah me refiere al este yo no me la pongo porque no me apetece igual que no me pongo un cruce fijo nosotros por ejemplo lo preguntamos hubo una boda en donde la pareja era muy chill y preguntamos porque veíamos que entraban a las ceremonias y que todo el mundo agarraba su kippah y no sabíamos que todo el mundo era judío o que simplemente era una señal de respeto tipo como el que vas a visitar una mezquita pues te tapas te velas la cabeza o el que entra a una iglesia y va en palabra de honor pues a lo mejor se tapa un poco cosas así y nos dijeron que o sea que no es algo claro porque también puede resultar ofensivo si yo pensaba a lo mejor llega José a una boda agarra la kippah se la pone no es judío y es ofensivo es como ¿sabes? entonces nos dijeron que no que si querías podías ponértela que no era que era una señal de respeto que si no lo ponías si no eras judío no pasaba nada pero bueno eso y aquí terminamos la sección cultural social y política del universo Nueva York a ver en el mundo de los eventos en Nueva York es que trabajamos en eventos muy variopintos lo bueno que tiene esta ciudad es que no hay una cultura hay 700 y están todas así a ver nosotros que al menos nosotros en España casi todas casi todos los eventos que hemos hecho se pueden dividir entre civil o religioso en iglesia también te he dicho entonces venir aquí a una sinagoga hacer incluir tiene su parte divertida y yo he aprendido muchísimo y a mí la cultura judía me apasionaba ahora ya lo tengo un poquito más al día a día pero aprender al principio era como y esto y esto porque son quizá las más vistosas o lo que más te llama la atención cosas así extrañas o más dispares en cosas buenas y malas que luego cuando vas al fondo desde mi punto de vista cualquier religión me da igual judía cristiana que cualquiera cuando vas un poquito al fondo bienvenidos a la sección religiosa bueno cuando vas un poquito al fondo la verdad es que comparto muy pocas pero pero bueno que no deja de ser curioso y Nacho está en la posición que te he dicho antes he estado al punto de hacerle una foto estaba así con el móvil es que cuando estábamos probando las cámaras ahora no estaba con las manos así antes y he dicho es que yo mira voy a ser Nacho fíjate cuando Nacho te tiene calado Lourdes está expulsada está nominada adiós Vanessa se va feliz Halloween bueno José siguiente next tengo muchas preguntas pero no tenemos tiempo entonces no tenemos tiempo hay alguna pregunta hay algo que que no hayamos comentado que digáis que sea súper importante esto es súper interesante y no debería de faltar en este podcast me acabo de comprar un violín de no si todo el mundo que sabe de qué marca era es Marwood Viper publicidad perfecto no sabemos ni qué estás diciendo pero si todo el mundo que sale en el podcast es un poco de esta zona nosotros a lo mejor que somos de Nueva Jersey es un poquito más diferente en plan en nuestro estado las armas no son legales aquí tampoco aquí sí no puedes sacarlas a la calle las armas en el estado de Nueva York son legales desde octubre del 2022 yo no tengo pistola si no la tengo es que no es legal si fuera legal ya la tendría creo que lo que no puedes es salir a la calle con el arma pero en el estado es legal por eso hay señales en la ciudad de Nueva York hay señales en Manhattan y por qué no me habéis dicho esto antes José por favor Lourdes por favor Lourdes José que no vengo podría tener una pistola aquí en mi casa y no la tengo escúchame tenemos un cuchillo jamonero que es un arma un cuchillo jamonero que Nueva Jersey es libre de armas libre de armas aunque digan que la pena de muertes legales es mentira que no te la cuelen cuando vienes a Nueva York y haces el tour de contrastes que no te la cuelen Nueva Jersey es un estado guay yo ya no me meto ya ahí porque como cambian las cosas cada dos por tres bueno si meteros en politiquis bueno vosotros estáis en New Jersey porque verdaderamente la universidad está ahí la universidad vuestra donde trabajáis está allí pero si fuera Nueva York estaríais en una universidad de Nueva York o sea no me vengáis con historias entonces ahora la pregunta importante es como buenos habitantes de Nueva Jersey ¿Qué preferís? ¿Qué preferimos? Nueva York ¿New Jersey? o vuestro pueblo ¿Nueva Jersey o España? o sea a mí me encantaría vivir y esto últimamente lo hablamos mucho me encantaría vivir en el downtown de Jersey City o sea me parece a nivel económico bastante razonable más razonable que los precios que se mueven aquí a nivel económico los alquileres pues los alquileres son la mitad de baratos que aquí partiendo de esa base me parece una opción interesante el tren es muy accesible el Paz es incluso más barato que el metro de Nueva York el Paz vale 2,75 el metro de Nueva York actualmente vale 2,90 un ticket sencillo está bastante bien conectado cada vez que queremos ir a la ciudad es el tren o hay autobuses es normal que tardamos más tiempo que alguien que vive en Manhattan pero también podemos aparcar en la calle tenemos ciertas comodidades que yo creo que cuando alguien vive en Manhattan no paga 700 pavos de parking puede valorar el tema del barque es algo importante cuando uno tiene coche en esta zona los peajes el todo los impuestos en Nueva Jersey los impuestos son bastante más reducidos la ropa no tiene impuestos la tecnología es la mitad de impuestos que en Nueva York valoras un poco todo el conjunto a nivel económico nos parece más interesante a nivel de confort por la zona donde trabajamos pues es mucho más cómodo porque casi todo nuestro trabajo va en Nueva Jersey mucho hacia abajo hacia Filadelfia trabajamos también bastante en Atlantic City cuando venimos a Manhattan tenemos la facilidad de ir en transporte público y también es un poco pues como vimos ahí nos hemos ido organizando el trabajo en función a ese área por ejemplo problemas cuando nos llaman a trabajar en Long Island no lo cogemos para nosotros ir a Long Island es un dolor de cabeza es mucho atasco entonces al final es que Long Island es enorme o sea puede ser Long Island aquí pegadito tipo tal o puede ser montado a 5 horas exacto no no es locura además es que tienes que atravesar Manhattan y no es no bueno puede ser por el Berrazano tienes que entrar al infierno y salir del infierno no no tienes por qué pasar por el Berrazano y no pasas por Manhattan el Berrazano yo no sé eso el puente de allí abajo el que pasa de Staten Island a Brooklyn pues yo siempre cuando lo pongo ir para Long Island se me mete por Manhattan no el Berrazano no pasa de Staten Island a Brooklyn a veces no a veces no es terrible yo sé que cada vez que he ido a Long Island tienes que salir 80.000 horas antes literalmente tienes que salir con 3 horas de margen sí puede variar mucho no salir 3 horas antes no no con 3 horas de margen porque sabes que algo va a pasar o sea por yo tengo anécdota de eso de ir a Long Island a un bolo y tardar muchas horas tardar muchas horas tardar muchas horas nivel yo llegué justo al call time pero yo tocaba en la ceremonia tocaba en el cóctel y tocaba en la fiesta me está dando angustia ansiedad había hubo hubo dos músicos de la reception que llegaron 45 minutos más tarde una cosa y Nueva York es la ciudad de las demandas o sea que cuando a mí miedito me da cuando nunca nos ha pasado no sé dónde madera o toca en algún sitio pero siempre hemos podido cumplir en horarios timing y demás con todos los clientes que hemos tenido muchos clientes que se dedicaban a bueno que eran abogados y demás y miedito me da cuando no puedas cumplir algo que bueno al final en vuestro caso es tocar en la boda pero no sé si hay yo qué sé imagínate en nuestro caso no llegas a la ceremonia no puedes grabar la ceremonia cómo repites eso cómo les compensas eso porque no es sólo devolverles el dinero de una boda ahora no la tengo grabada o no tengo la experiencia de que había contratado un cuarteto de cuerda en mi ceremonia y al final ha sido un truño porque nunca ha sufrido no nos ha pasado ni lo hemos planteado ni va a pasar ni va a pasar ni va a pasar nunca de alguna manera estoy tocando todo somos una empresa completamente profesional en esta empresa no pero es verdad que es lo que dice él tienes que salir con un margen y aún así nosotros lo hablábamos antes tuvimos un pinchazo en un coche que llevan cuatro pinchados cuatro pinchados angustia a los que veis el podcast pegadle un vistazo a los vídeos de las carreteras de aquí de esta zona tenemos un seguro extra para pinchazos mirároslo el que asfalta aquí no controla mucho solo asfalta el caravicio de la décima por favor oye no hemos hablado de ansiedad del seguro médico ansiedad del seguro del coche ¿por qué? ¿por el precio? ¿por buscarlo? ¿por el precio? ¿por buscarlo? por todo viva la seguridad social de España por favor sí cuidémosla next podcast ¿no? bueno no sé no sé pero bueno estamos a ver si ahora la gente tiene la piel muy fina estamos hablando de la ansiedad tranquilos algo serio a ver estoy diciendo lo de la ansiedad por el chiste luego etiquetamos al señor este de Instagram para que vean la parte cómica estamos de chiste y si hay algún problema al Instagram de Lourdes le decís ahí vale bueno vamos a ir con unas preguntas rápidas ¿vale? para ir acabando porque a lo tonto a lo tonto llevamos una hora y media grabando oh yeah te nos va a pasar montando que te cagas entonces pregunta empezamos con el que habló a menos venga dale ¿qué es lo más caro que has pagado en Estados Unidos? entendemos por caro algo desorbitado no me vale el alquiler no me vale el seguro del coche me vale que digas hostia fui a comprar un perrito caliente y me cascaron 30 pavos el seguro del coche ha dicho no vale el seguro del coche el seguro del coche no has escuchado no pero es que es desorbitado el asco mío no es desorbitado estás pagando una cosa barata ¿ah sí? ¿es barato? sí, sí lo que estás pagando no es caro vale bueno pero el seguro del coche puede ser ¿cuánto estamos hablando en seguro de un coche? claro nosotros estamos pagando 2.100 6 meses ¿semestre o por año? perfecto porque aquí vas semestral 6 meses 6 meses 4.000 pavos ¿a terceros? ya claro sí, sí ya terceros ha ampliado perfecto claro es que estamos hablando de cifras barato de España a Estados Unidos baratísimo Lourdes pues yo te voy a decir que la primera vez que fuimos a tocar a un garito y me cobraron venga ahora lo voy a decir también un par de shots 25 pavos cada shot y estamos en Jersey en Jersey yo en España en una orquesta normal que lo diga pero la swing machine orquesta me llamaban la Jagermatas porque yo era de llegaba a un restaurante a un bar y hacía la de chupitos de Jagger para todo el mundo alegría pues llegué aquí e hice la de chupitos de mezcal o no sé qué para todos ¿qué dices? aquí en la... mezcal éramos ¿para todos cuántos era? 7 hostia déjanos adivinar 7 150 200 190 pavos 2 bolos 2 bolos no no además era un bolo terrible casi me pongo a llorar cuando vi la cuenta y que tenía que dejar esos malos impuestos más el tip y yo en esas situaciones no dices oye chicos que me he confundido cada uno se va a dar el tío oye chicos que era broma no podría ser ¿no? es que que te soplen 20-25 pavos de un shot es que si de un cóctel te cobran 20-25 lo peor es que chico pero 5 los da brillo double-double que corra en su idioma te pregunto ¿estás segura de lo que estás haciendo? y tú dijiste sí, sí yo controlo yo mira también siendo valenciano yo creo que el gintonic el único gintonic que me he tomado en este país si se puede considerar gintonic no va a suceder de nuevo qué cosa tan terrible qué cosa tan terrible qué experiencia tan traumática bueno y que esto es lo mismo que comprar una botella de vino no compras una botella de vino y te venden si quieres comprar un vino medianamente de los que te pueden costar en Mercadona 5 euros aquí pagas 25-20 mínimo y encima es de rosca oh sí terrible no no pero es que lo peor es que vayas a un restaurante y por esa botella que en el delit te vale 14 pavos por la copita 60-80 no no pero que la copa te cobran casi 20 pavos por la copa de vino una copa de vino sí 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 bueno pues no vengas claro todo muy caro chicos todo muy caro no vengan vale ahora después de decir no vengas vale os quedaríais en Estados Unidos en Nueva York New Jersey toda la vida o os iríais o esto es de paso toda la vida no toda la vida no toda la vida no qué es bueno toda la vida yo te diría no tampoco porque no sé ni dónde querría estar toda la vida pero a mi vista medio largo plazo yo de momento no me veo la vuelta bueno vamos a hacer la del emprendedor 5 años me quedo 5 años 5 años me quedo en esta zona o en Estados Unidos en general en esta zona en esta zona a mi o sea me tendrían que dar es que a nivel musical a salir de esta zona es pegarte un tiro en el pie a no ser que vayas a no ser que vayas a en Nueva York en New Jersey no te lo puedes pegar muy bien tía ahí bien colado tendríamos o sea a nivel musical te tienes que ir a la zona de Nashville si te dedicas mucho al tema de grabaciones o a Los Ángeles Los Ángeles pero por lo que la gente que conocemos California Los Ángeles es un lugar complicado ¿y tú qué? ¿y yo qué? ¿y tú qué? ¿qué tú qué? ¿qué tú qué? ¿qué tú qué? ¿cómo aquí va? depende de si quieres generar un conflicto en esta pareja o no claro claro es un poco la historia aquí va a surgir aquí hay un melón que podemos abrirlo o podemos seguir hablando tranquilamente si queréis parte 2 si es corto se puede abrir si es largo no se abre esta parte se llama ronda de preguntas rápidas era rápido yo cinco años lleváis ya dos cinco más claro cinco más sería claro cinco más sí 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 viajando mucho claro pero es que está implícito me lo planteo claro es que le ha gustado lo de las Islas Vírgenes y la otra me encanta viajar por favor contratenos para seguir viajando next lugar para comer o cenar que os encante K-pop K-pop ¿ese es el que me has dicho antes? tenemos que ir peor momento que habéis pasado en Estados Unidos Nacho mira Nacho el peor y tú el mejor mira volviendo de las primeras navidades aquí volviendo al volver aquí después de las primeras navidades o sea vinisteis aquí pasasteis navidades en España y la vuelta a la realidad de sí el decir así conforme tengo mis cálculos tal en marzo el día 1 de marzo estoy picando puertas en mi casa porque no tengo y era enero 12 enero 14 hace dos años ese fue el momento más duro porque era para mí era un fracaso un fracaso porque decir joder por fin estoy en el sitio en el que me siento realifado como músico y me tengo que ir porque no no tengo nadie no tengo un padrino no tengo nadie era duro bueno lo bueno que tiene este país es que tienes lo que hablábamos mogollón de alternativa de curro y que si vienes a currar vas a hacer dinero lo conseguimos y tal pero en ese momento era de pero en ese momento de angustia porque en el mundo en el que nos movemos que es muy estacional cuando empiezan a venir gastos y no tienes ingresos es como y en esos momentos llega el geico y te dice mis 2000 euros mis 2000 dólares del siguiente semestre tal cual penúltima pregunta algo está pasando que hay 1, 2, 3 helicópteros en la ciudad siempre que se juntan así algo junto pasa algo o Trump está por aquí pásate y la vamos Trump la mayoría de los compañeros de profesión viven o sobreviven viven compaginando a muchos tocar con educación la mayoría de nuestros compañeros los compañeros los compañeros más de nuestra sí claro o sea la mayoría de compañeros de trabajo compaginan el mundo freelance o el mundo de eventos empresarial con el mundo educativo pero siempre dentro del mundo de la música siempre dentro del mundo de la música o sea que con la música viven no sobreviven no pasan penurias trabajando con la música se vive se vive de la música genial me alegra escuchar esto a mí también y en España ya que lo has dicho no no se puede la gran mayoría de músicos no viven de la música conocemos podríamos contar así con una manita y dos manitas de gente que conozcamos que además hay gente muy tocha que realmente es muy complicado puedes decir se vive muy complicado muy complicado lugar favorito de Nueva York o de New Jersey voy a decir New Jersey para mí Exchange Place Exchange Place ¿habéis ido a hacer fotos? Exchange Place ¿dónde está? tiene unas vistas maravillosas es Parada de Paz es la que tiene ah me suena muchísimo y ahora lo han reformado súper bonito ¿dónde está Exchange Place? ¿es la que tiene las banderas? no es que eso es otro estado ¿no? es otro estado claro es que es en Jersey es solo una parada de Paz desde el World Trade Center y tiene unas vistas impresionantes el atardecer es increíble porque no porque se vea el atardecer sino porque los colores del cielo reflejan en todos los edificios eso es lo que vemos de aquí desde nuestra casa desde la parte detrás de nuestra casa vemos que hay como unas escaleras que suben no 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 está más abajo está más abajo es más abajo este está pegadito al Liberty State Park pegadito entre comillas está al lado del Hyatt Regency yes a lo mejor hemos estado seguro y esa escena la acaban de reformar y la han dejado súper bonita a ver Charina y Jeff hicimos la comida esa que hicieron ahí justo ahí ahí tenemos fotos muy bonitas luego se enseñó pero tenemos sí es donde fuimos a grabar algo que pasaba el tren por allí ahí justo hace poco accidentalmente se me rompió el Apple Watch pues es un lugar maravilloso aunque se te rompiera el Apple Watch pero ya no voy a ir más con vistas increíbles para mí las mejores vistas las mejores vistas de Nueva York en Nueva Jersey bueno desde New Jersey hay un montón de sitios que tienen unas vistazas tremendas de Nueva York o sea nosotros teníamos una compañera Courtney que ella veía desde su cocina la Estatua de la Libertad a ver lo malo de vivir en Nueva York es que no ves Nueva York bueno algunos bueno otros sí señores tenéis aquí la vista claro pero no es no es lo mismo no es lo mismo si quieres ver el Skyline bien desde fuera o te vas a Brooklyn o te vas a pero es que la Skyline lo siento mítico desmitificando mitos el Skyline desde Brooklyn no es tan chuli nosotros hemos hecho muchas bodas en la costa de New Jersey Greenpoint el Skyline de Greenpoint está guay flipa pero la finca yo ayer estaba tocando en Hudson House para mí esa finca es la que mejores vistas tiene de todo Nueva York porque es que tan cual como están orientados los salones es Estatua de Libertad y todo el sur de Manhattan todo el sur de Manhattan es increíble las vistas es increíble las vistas es todo financiero y toda Batello todas estas tiene unas vistas Batello en Batello hemos hecho bodas tiene unas vistas que flipas y claro es que toda esta zona de Manhattan es súper bonita porque es todo el cristal esa zona toda la zona de Chinatown todo eso es todo más ladrillo antiguo porque son pisos más de protección y aparte que lo tienes mucho más encima el río es muchísimo más estrecho eso es las vistas no son tan guays estaba el puente de Brooklyn pero ¿cuál sería vuestro sueño en Estados Unidos? si no lo habéis cumplido ya si no lo habéis cumplido todavía comprarse una pistola adoptar otro adoptar una viola a mí me encantaría a mí me encantaría tocar en el Carnegie Hall por ejemplo Nacho ya lo ha cumplido a mí me encantaría tocar en el Carnegie me encantaría o sea además de tocar en algún sitio como muy guay en Disney Hall me encantaría no sé pero en Disney Hall no está en Nueva York no 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 en Estados Unidos ha dicho en Estados Unidos sí bueno sí sí para mí o sea mi sueño sería hacer un un conciertazo con sci-fi y que fuera un o sea un éxito o sea que sci-fi fuera el Madison Square Garden eso sería así claro oye un inconsciente me fliparía un sci-fi escúchame cosas más raras se han visto cuéntanos unas cosas no sé no pero no sé quiero decir que todo es posible nosotros vinimos aquí de luna de miel porque era uno de esos sitios donde ibas a hacer un viaje solo en la vida ya se ven a ir una vez en la vida sitios en los que Nacho y yo nunca vendríamos de luna de miel Nueva York ya pero por ejemplo mira el edificio el edificio este que estáis viendo aquí el más alto de Nueva York el no el edificio residencial más alto de Estados Unidos es el residencial más alto de Estados Unidos nosotros llegamos en pandemia y lo estaban terminando de hacer aún tenían los cristales plásticos azules porque aún o sea no había nada estaba vacío por dentro no había nada de pandemia aquí pues han pasado ya desde que empezó la pandemia hasta ahora cuatro tres años más o menos desde que pasó tres años lo veíamos y lo veíamos desde aquí ya porque ya estábamos en este apartamento y nunca pensamos que pudiéramos subir y menos a arriba del todo bueno pues hace no mucho estuvimos en un evento entonces yo qué sé son cosas que o casas casas particulares de gente que en la vida podrías entrar pero bueno por tu trabajo puedes entrar o vas a un evento y nunca pensarías que te van a pagar en cuatro días o cinco días por ir a una isla por tocar sí este claro dos horas o estar en Nochevieja grabando un evento en el One World en el mirador de arriba qué guay son cosas no qué guay no trabajar Nochevieja no Caca Depende de cómo te tomes las fiestas claro yo no soy tan bueno claro vosotros porque cuánto tiempo tocáis dos cuatro horas si tienes que ir al evento desde que empieza hasta que termina grabando pues a lo mejor no es tan chachi Nochevieja lloviendo pero bueno las metas están para cumplirlas tal cual si hay que currar mucho este país hay que currárselo mucho no se puede quedar uno dormido porque el tiempo pasa todo vale dinero y más aquí en esta zona y si uno se duerme los gastos le comen y es así es una zona para trabajar mucho hay muchas posibilidades muchas oportunidades hay que saber aprovecharlas pero hay que currar mucho y aquí a nadie le regalan nada nada las pistolas a lo mejor aquí a nadie le regalan nada y si no sospecha que luego entre meses te viene el crédito te viene una cartita una cartita de debes tanto dinero última pregunta lo dejamos todavía última pregunta ¿cuál es la última? venga ¿quieres inventar? no no pensaba que no me ruge la barriguita ¿cuál es la última pregunta? no sé no se pensaba que faltaba una ¿qué le preguntarías al siguiente invitado? me ruge la barriguita no hay más preguntas no hay más preguntas señoría se levanta la sesión se nos ha ido la luz casi de noche están a punto a punto de empezar a rebotar el sol de la puesta de sol se levanta la sesión rebota que rebota que tu culo explota ya hasta aquí ay dios desvariamos ya muchas gracias por acompañarnos si habéis escuchado esto hasta el final perfecto porque va a durar mucho ya avisamos podéis escuchar el podcast en Spotify en Apple Podcast Siri está perreando verlo en YouTube a Siri no la vais a poder ver perrear lo siento mucho y nada chicos un placer teneros aquí muchas gracias gracias chicos intentaremos segunda parte vernos más tenemos un K-pop por ahí sí porque aquí está Corea Time Corea Time aunque hemos ido pero por lo que me estaba pintando ella creo que me va a gustar segunda parte increíble las segunda parte no fueron nunca buenas siempre que hay segundas partes me toca trabajar entonces ¿trabajar? sí entonces bueno en los podcast ah el de Broadway hubo una segunda parte donde dijimos de grabar en Broadway y me tocó grabar así que pero bueno salir a la calle cuesta más saldremos a comprar pistolas de agua de agua pistolas de agua un abrazo y hasta el siguiente podcast chao i just wanna have fun clap my hands Universo Nueva York Un podcast de Aranza y José